La bendición de Dios se sintió nuevamente en la iglesia del refugio en Cali, Colombia, donde cuatro almas atendieron al llamado de Dios para hacer su voluntad. El diácono evangelista Egidio Gutiérrez realizó la protesta, donde los hermanos afirmando con un amén y levantando su mano derecha, hicieron un compromiso con Dios, dando el primer paso de obediencia al bajar a las aguas del bautismo. Unos por descendencia, otros por conversión, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo con la autoridad de un varón de Dios. Horas más tarde en la iglesia del Pital Cauca, también se manifestó la gloria de Dios en cinco almas, que con valentía tomaron la decisión de morir para el mundo y nacer para Dios, donde el diácono evangelista Diego Castaño efectuó los bautismos y así cada día se ven cumplidas las promesas de Dios a su santo apóstol Nazón Joaquín García. Con imágenes de corresponsales, informó para LLDM News, Isabel Franco. Gracias. Gracias.